Vean, se puede digamos que desarmar en tres piezas Vamos a hacerlo con cuidado porque solamente se mantiene en presión ¿Qué tal amigos de Locos por el Claudio? Este es otro vehículo que armaron aquí en el taller de zona estéreo en la ciudad de Oaxaca Es un Chevy C2 Y vean el trabajo que se aventaron en este Chevy Aquí vemos un subwoofer de 10 pulgadas El modelo es KW de Helix Con una potencia RMS de 350 watts Le fabricaron una caja acústica ventilada Que es de 1.5 pies cúbicos Entonada a 32 hertz Ahorita van a ver como se escucha Aquí se ve también el amplificador Que es Helix M6 de 6 canales Y con ese, además de alimentar Este bajo de 10 pulgadas Que les quiero mostrar aquí el trabajo A ver si lo puedo mover rápidamente Vean Se puede digamos que desarmar En tres piezas Vamos a hacerlo con cuidado Porque solamente se mantiene a presión Al principio pensé que era con imanes Pero no Solamente es a pura presión Por eso las piezas deben de ser Cortadas a la perfección Para que queden Muy bien ensambladas Aquí ya se ve la caja acústica Todo el cableado La protección Thermofit Aquí está el amplificador M6 de Helix El DSP Mini También de Helix Y para tener acceso A la llanta de refacción Todo el respaldo Se hace para adelante Y está soldado A la base Donde se encuentra La caja acústica Al hacerlo para adelante Se recorre todo Y se puede tener acceso A la llanta de refacción ¿Qué les parece La solución Que encontraron Para poder tener El acceso A la llanta de refacción Y sobre todo Mantener La llanta de refacción Que para muchos Es muy importante Ahora vamos Aquí adelante Para que vean Los kick panels Que le fabricaron Aquí al frente Se instaló un set De dos vías Helix S62C El medio Es de 6.5 pulgadas Y ahí está Los kick panels Que son De 0.3 pies cúbicos Y a mí me llamó Mucho la atención Las bases Que permiten Direccionar Los tweeters Que cuentan Con domo De seda Y ahí está Los pusieron Así en los postes Direccionados Aquí A la parte Mejor dicho A la siente Donde está El conductor ¿Qué les parece El sistema El sistema De sonido Que le montaron A este Chevy Es un C2 No tiene tanto equipo No es una marca Que digamos Muy barata Helix Pero ahorita Que hagamos El demo Se van a dar cuenta Que vale muchísimo La pena Y solamente Es un amplificador De 6 canales Subwoofer De 10 pulgadas Su DSP Un set De 2 vías Al frente Que uno pensaría Que de repente Por ser una marca Fina Por llamarle De alguna manera A Helix No va a dar Un bajeo Tan duro Y claro Podríamos pensar Que podría ser Un sonido Más suave Como para calidad De sonido Para la gente Que le gusta Escuchar Música Con una producción Digamos que Intachable Y que Para música O un SPL Callejero No puede funcionar Y ahorita Se van a dar cuenta Que estábamos Muy muy equivocados Con marcas Tan finas Como Helix Si se pueden lograr Muy buenos resultados Vamos a hacer El demo Música 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 Música